¡Suscríbete al canal! Es presentado por... Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión Y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos Los invitamos a que se suscriban Patreon.com barra repúblicos ¡Suscríbete al canal! Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión Bueno, el día de hoy nos acompañan dos, perdón, tres, corrijo, tres Tres importantes hermanos colombianos El señor Luis, el señor Miguel Y obviamente le quiero pedir al señor Ernesto porque cosas de nuestro space Le quiero pedir al doctor Ernesto que por favor nos pida ser hablantes Porque nosotros no podemos invitar, no nos dejan invitar en estos space Así que le pedimos siempre a los invitados que nos pidan la opción de ser hablantes Entonces queremos dar inicio a este space muy especial Muy especial que con el favor de Dios vamos a repetir, esto sería una primera parte Con el favor de Dios el próximo miércoles también queremos tenerlos Porque estamos justamente a dos semanas de las elecciones presidenciales Y si siempre hemos necesitado de Colombia a los venezolanos Hoy Colombia nos necesita a nosotros Y estamos aquí con ellos Así que justamente le doy las gracias al señor Miguel Que fue el que me ayudó con el señor Luis No solamente a preparar este espacio Sino a hacer hasta el título del espacio Les agradezco muchísimo porque qué rico que los invitados ¿Verdad doctor Álvaro? Que los invitados nos ayuden a hacer este trabajo Porque es mucho trabajo lo que hay que hacer detrás de estos micrófonos Así que bienvenidos a ¿Qué le espera Colombia en el futuro? Quiero comentarles las reglas de este space De políticamente incorrectos Que es más o menos como unas normas de convivencia No es algo del otro mundo En estos momentos vamos a estar en modo radio Con nuestros invitados, el doctor Álvaro y yo Si nos da chance Porque estamos cronometrando una hora con ustedes Y que nos dé tiempo El hecho de que sí podemos invitar a personas hablantes A nuestro espacio para que sea esa otra media hora Entonces, si dado el caso Y podemos invitar a personas que sean hablantes Nos tienen que pedir la palabra con la manito levantada Cuando se quite el modo radio Se les agradece que no interrumpan ni griten También se les agradece que mínimo sea tres minutos de participación Que sean amables y educados Que esperen su turno Sabemos siempre que ustedes aportan ideas, criterios válidos y coherentes Y los invitamos por favor a que compartan este espacio desde este preciso momento Para que más ciudadanos, no solamente de Colombia, de Venezuela Y de todos nuestros hermanos hispanoamericanos Lleguen y nos acompañen en este espacio Así que bienvenidos Queremos que nos saluden Que saluden a la comunidad venezolana Y bienvenidos todos nuestros hermanos colombianos Que gracias al señor Luis Al señor Miguel Y al señor Ernesto Nos están acompañando el día de hoy Así que esta es su casa Repúblicos Repúblicos Venezuela Repúblicos TV en YouTube Esta es su casa Ah, quiero acotar una cosa más Complicaciones técnicas me impiden hacer políticamente incorrectos de la noche en YouTube Así que les tengo una buena noticia Que en la tarde estaré trabajando justamente para subir este espacio A la hora habitual de políticamente incorrectos Que es otra parte de siempre este programa Y lo voy a subir a esa hora 7 de la noche por YouTube en Repúblicos TV Hora de Venezuela y Miami 6 p.m. hora de Colombia estará hoy en YouTube No será el día domingo Hoy mismo Lo tendrá con el favor de Dios Así que con esta introducción Le paso el testigo al doctor Álvaro Y esperando que nuestros invitados Más allá de compartir Y nos pongan al día absolutamente en todo Que es muy importante saber toda esta temática colombiana Nos salude Así que doctor Álvaro tiene el testigo Álvaro Miguel O Luis O Ernesto El doctor Álvaro Porque el doctor Álvaro Nosotros nos coordinamos las preguntas entre él y yo Y el doctor Álvaro Tiene en este momento la palabra Doctor Álvaro, ¿me escuchan? Doctor Álvaro Aquí Buenas tardes Sí Ok, ok Gracias Joana No sé por qué extraña razón El sistema me está impidiendo activar el micrófono Afortunadamente pude Antes de que fuera demasiado tarde Pues este Aquí estamos de regreso Aquí estamos de regreso Bienvenido a Miguel Ángel Acutur Bienvenido a Ernesto Arroyave Gil A Luis Perdomo A don Alberto Franceschi Que estaba por aquí presente entre nosotros también A Jocelyn y a todos los que están acompañándonos esta tarde Con estos tres interesantes invitados Para conversar sobre lo que es la nueva La situación Que Tiene a Tiene Colombia en ciernes Ante la En la víspera de unas elecciones Presidenciales Entonces Vamos a comenzar Directamente Con nuestros invitados A hacer una pregunta Como para colocar en contexto a la gente Como para saber Para que los que no están Muy empapados De la situación Comiencen a tener Una verdadera Idea De las dimensiones De la catástrofe Que se le pueden Presentar a Colombia En caso de que Tomen Una decisión Equivocada Vamos a ver Mi primera pregunta Para ellos es ¿Qué nos pueden comentar? ¿De qué trata El pacto histórico? ¿Y cuál es su relación O sus similitudes Sus coincidencias O qué relación tiene Con El pacto de la picota? Bueno Yo le daría Le daría Le cedería la palabra Al doctor Miguel Para que haga una Pequeña introducción Y le diría Al doctor Ernesto Que por favor Pida micrófono Para poder que Que lo suban Y nos pueda compartir También sus Sus opiniones Sí, adelante Doctor Ernesto Por favor A ver Álvaro Y todos Buenos días Miguel Lo primero que tengo que decirle Es que ustedes Son unos hermanos Y son unos hermanos Casi carnales En particular Para Para Mi zona Para mi tierra Departamento del Cesario Departamento de la Guajira Entonces Para que tengan Tan claro La hermandad Que nos une Además de ser Departamento fronterizo Somos iguales Tenemos Unos troncos comunes La historia No está Es para que Corramos la misma suerte Que pena con ustedes Pero Aquí entre nosotros Desgraciadamente Pareciera que la El común De la gente Pensara que la historia Está llena Está Hecha Para llenar Hojas De libros Y que no tiene Ninguna otra función Desgraciadamente Pues en eso estamos Y por mucho Que pidemos Le pedimos A todos Que acudan A la historia Reciente Vivida en el vecindario Vivida en el vecindario Que está Ahí el espejo Pareciera que la gente No quiere Yo no entiendo Cuál es el afán De nosotros En probar la desgracia Cuando en cuerpo ajeno Ya ha sido probada Y qué pena Que a ustedes Les tocó Hacerlo Y son el ejemplo Después de Cuba De lo que no Se debe de hacer Bueno Nos preguntaba Sobre el tema Del pacto histórico Y el pacto de la picota El pacto El pacto histórico Es la unión De pequeños partidos Que no tienen Una participación Representativa Dentro de las Dentro del ámbito Electoral En Colombia Está concebido Desde Tiene altura Constitucional La fórmula Para poder hacer Los pactos Entre las minorías Las fórmulas Para poder hacer Los pactos De la minoría Y que se amparen Bajo un mismo Parasol Como lo he dicho Yo siempre Y lo he escrito Para que ellos Puedan mantener Su personería jurídica Y su participación Dentro de El juego De la política En Colombia No hay nada Ilegal Dentro de eso El problema Que se ha presentado Con esto En particular Es que La gente Me perdonan Cuando yo hablo Del otro De mi contrario Estoy hablando De la otra persona Del otro grupo Político El problema Es que Dentro de ese grupo De partidos Minoritarios Hay un grupo Político Reconocido Reconocido Que hace parte De las mayorías En Colombia Ese grupo Ese grupo Es lo que se conoce Como la Colombia Humana Que obtuvo Una personería jurídica Es más Eso es lo que ha dado Pie para una demanda Que tiene mucho asidero En que se vaya A ganar Pero lastimosamente 9 de mayo Dios no lo quiera Que sea así Porque en el momento En que esto ocurra Simplemente va a desaparecer La república Como nosotros La conocimos Ustedes en Venezuela Han pasado Por varios Cambios De sistemas republicanos Y de verdad Que eso es un traumatismo Grande Y el más El más grave Lo tuvieron Con el tema De Chávez Y esperamos Que ese cambio Del sistema republicano Que hemos tenido Nosotros Durante más de 200 años En Colombia No vaya a tener Un abrupto final A partir de cualquiera De estas dos fechas El pacto De la picota Nace Como Una coyuntura Mi interpretación Siempre ha sido Que es una coyuntura De financiación Para el pacto Histórico Porque no hay Ninguna razón De ser De que personas Que hayan tenido Una corrupción Probada Y condenada Vengan a A aportarle A alguien En el tema Político Primero Porque ellos Como lo decía Ya tienen una Condena En cuesta Y segundo Al estar Condenado Estas personas Por regla general No tienen Derechos políticos A elegir Ni ser elegidos Y su caudal Electoral Se ha visto Abiertamente Menguado Durante todo El ejercicio De su estadía Su estadía En la cárcel De su condena Eso es lo que es El pacto histórico Es un acuerdo Que hace De acuerdo Un acuerdo Que se hace Entre un grupo Político Llamado El pacto Histórico Buscando Financiación Va a dar Allí A lo que es El pacto Histórico Con unas ofertas De perdón De penas De reconciliación Con algo Que en Colombia Ha hecho carrera Que se llama La justicia Restaurativa Que la justicia Restaurativa No es nada más Ni nada menos Que cambiar Las penas Primativas De la libertad A través De un perdón Y la promesa De no repetición En algunos casos Es soportada Como una indemnización A cambio De la entrega De los bienes Que se han obtenido Con el ejercicio Ilegal E ilegítimo Y punible De sus conductas Es decir El pacto De la picota No es nada más Ni nada menos Que la intervención De delincuentes Dentro Del ejercicio De la política Cuando ya Han sido condenados Que no tienen Derecho A elegir Ni ser elegidos Sus derechos Políticos Desaparecieron Muchísimas gracias Muy bien Don Miguel Muchísimas gracias Por esa respuesta Yo Debo asumir Dentro Dentro De ese Dentro De toda esa Explicación Que usted acaba De dar Que el pacto De la picota Y el pacto Histórico Sirvieron De colchón Para que Petro Entonces Este ahora Como Como candidato Y posible presidente El pacto De la picota Nace Nace Posterior Al nacimiento Del pacto Histórico Y posterior Al que el señor Sea candidato A la presidencia De la república En mi concepto Muy particular En mi concepto Muy particular Lo que hay Es un problema De financiación De campaña Que en el medio Del fragor De la lucha Se vieron Menguados Sus recursos Y la plata En Colombia Gran parte Estas personas Están allí Reclusos Pagando Las condenas Porque son unos Corruptos Y han guardado Su dinero Dinero que no es De ellos Sino un dinero Que le sustrajeron Ilegítimamente E ilegalmente Al estado Colombiano Entonces Como te decía Primero nace Pacto Histórico Después Primero nace Colombia Humana Después nace Pacto Histórico Lanzan a Petro Para Candidato a la presidencia En el decurso De todo esto Se ven sin plata Tienen que buscar Por donde coger Y este señor Sin ningún Reato moral Ni político Se ha abierto A buscar Financiación Con todas Aquellas personas Que tienen Sobre su Haber Punibles Que están pendientes O purgando Sus penas Entiendo Perfectamente Entiendo Es Es toda una Conjunción De actos Casi que Reñidos Con la moral Son Son Movimientos Políticos Pero De muy De muy Dudosa Claridad Yo He venido Comentando Y lo hacía Ahora temprano Con Johanna Que Petro Representa Un grave riesgo Para Colombia Para los hermanos Colombianos Todo lo que Suceda En Colombia Repercute en Venezuela Y viceversa Y desafortunadamente Como usted bien Dijo Al principio A nosotros Nos tocó Probar Primero Las desgracias Del socialismo Ahora En Colombia No solamente Han sido Advertidos Sino que Han sido Testigos De primera Mano Del desastre Que vive Venezuela Han Muy generoso Y muy bondadosamente Han abierto Las puertas A centenares De miles De migrantes De Venezuela Y nos han acogido Como hermanos Como lo que hemos sido Siempre Ahora A la vista De esta situación No entiendo Cómo le han dado cabida A un hombre Como Petro Para que Entonces Participe En la contienda Y con Posibilidades Posibilidades Reales De De ocupar Este La primera magistratura Yo a Petro Lo veo con Muchísima Preocupación Porque Porque Petro Se ha dado A la tarea De ahorrar Tiempo Al discurso De Chávez 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 comenzó Engañando a la gente Muy hábilmente Chávez fue un hombre Muy hábil Y engañaba a la gente Diciendo que Él era demócrata Y que en cinco años Él saldría Que él convocaría Elecciones Y bueno Ya sabemos Cuál fue la historia Pero a él le tomó Tres, cuatro, cinco años En comenzar a endurecer Aquel discurso Sin embargo Petro se ahorra Esos cuatro y cinco años Y comienza a decir Yo voy a expropiar Yo voy a expropiar Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer el otro Petro tiene El discurso Que tenía Chávez Cinco años después Que estaba ya En la presidencia Entonces Petro se está Ahorrando Un tiempo Y va a hacer Va a aplicar Un comunismo Relancino Cosa que Que los va a llevar Al caos Mucho más rápido De lo que le tomó A Venezuela Adelante Joana Así es doctor Le damos la palabra Al señor Ernesto Que gracias a Dios Ya pudo ingresar Y luego Escuchamos al señor Luis Cordial saludo Gracias por la invitación Y A ver Temas Que creo que vale La pena tocar Yo no creo Que casi Yo creo que Petro es total El Amoral Personas Sin principio Si no se puede esperar Propuesta distinta En una persona Como él Además que creo Que tiene trastocado Todo el aparato Neuro Cerebral Petro es Lo pueden ver En las disertaciones Es una persona Que tiene problemas De adiciones Sus expresiones De 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 face De face Son Muy claras Una persona Que está En las En las disertaciones En los discursos Está siempre Drogado No es una persona Que tenga total coherencia Como dice una cosa Dice otra Yo Paso todo esto En la pérdida Esencial De los valores Inclusive El compromiso Que Debe existir En la familia En la unidad De familia Ahí nace Todo el Contesto Es que No sé Qué pasó Y la academia También nos quitó Unas cosas Que hacían Y generaba Futuro Yo recuerdo Que teníamos Urbanismo Y teníamos Educación Cívica En la educación Cívica Nos enseñaban A tener Respeto Social En tener Condiciones De amor Patrio Nos inculcaban La patria Como un valor Superior Y la urbanidad Y la urbanidad Que era Cómo interactuar Interactuar En sociedad Con los modales Con los principios Fundamentos Eso Eso parece Que es El que da Efecto A la descomposición Social Que hoy tenemos Enunciada Por cierto El siglo Antepasado El bandido Estos Estos bandidos Ya traían Discurso Yo por ejemplo Estoy Tratando de retomar Cómo ha sido La historia nuestra Y la incidencia De las religiones Y la política Porque no se puede decir Religiones Y la política Es que la política Es una religión Porque la religión Es la forma Como el hombre Domina Con fundamento En este caso Con el fundamento De la fe Religión Relación Relación Cuando nosotros Le avalamos Porque venimos heredados Le avalamos Por ejemplo El discurso Del catolicismo Y venimos Colonizados Por el catolicismo Y por demás Con la santa inquisición Que eso es otra vergüenza Y nosotros En esa heredad Poco o nada Poco o nada Hemos Hecho aparte Ese principio Porque hasta hace Muy poco Nos creíamos Como sociedad Hasta hace unos 40 años Nos habían enseñado Que decir Hablar de los judíos O hablar de otras religiones Era despreciable Eso era despreciable Y ese contubernio Es el que genera Todo esto Que estamos viendo hoy Yo tengo La suficiente tiempo Para haber conocido Cómo se comportaron Las cosas Cuando existía Una Identidad política El famoso concordato De la iglesia católica Con los gobiernos No estoy hablando De las personas Y su fe Estoy hablando Del fenómeno Cómo se tira Estoy de acuerdo Con lo único Que he estado de acuerdo Con Karl Marx Es con que las religiones Es el opio del pueblo Y cuando combinamos Religiones Como el caso Por ejemplo De esta ofrenda Que tenemos ahora Un tipo Que se declara El dios Del trueno Y que se proclama Un hijo De deidades Y heredando Cosas que de la mitología Hay gente que lo copia Y hay gente que lo copia Porque no tiene La suficiente No tiene Los suficientes Conocimientos Para descontextualizar O desvirtuar Educación Es lo que nos ha hecho falta La parte histórica Nosotros A partir del Movimiento Que genera La muerte de Gaitán Que era como Lo que desafiaba La hegemonía Del partido conservador Con Con el concordato Ya venimos Empezando A ver Reacciones Sociales Y entre los años Cuarenta y pico Y casi llegando A los sesenta Teníamos Bandoleros No eran guerrilleros Tampoco estaba El fenómeno Que los alimenta Y los nutre La droga La droga Y otros fenómenos Que vienen con Ya la inclusión Del marxismo Del socialismo Del comunismo Que se viene Desde el año Cincuenta y seis Más o menos En que empiezan Empiezan ya Algunos grupos En Colombia A recibir Y aceptar Las tesis Y los visita Castro Y se forma un movimiento Ese movimiento Es el que genera Esta parte Que tiene que ver Con lo que Inicialmente llamábamos Guerrilleros Pero que ahora Se sabe Que ya no están Esa no es la idea Porque Según Las bondades Ojo Las bondades De ese presidente Que se ganó El Nobel Yo perdón Iba a decir Un extrabruto Y iba a decir Que lo compró Pero ahí les dejo La inquietud Coincide con otro Que también El Nobel de paz Y yo estaba Haciendo la analogía Y créanme Que tiene Mucha singularidad Porque son lecciones Aprendidas Es una cartilla Eso No es improvisado Y ahora Lo que más me llama La atención Del fenómeno Colombia Primero que sí Somos sui generis Con relación A muchas cosas Culturalmente Venezuela no vivió Lo que hemos vivido Durante 70 años No la vivió Y En el entorno Latinoamericano Nosotros somos Creímos Que éramos distintos Pero finalmente Muy proclives A caer Porque como Lo repito Y no me canso De repetirlo Hemos sido Indolentes Por un lado Pero el otro Hemos sido Que es otra cosa Indiferentes A lo que les pasa Al vecino A lo que les pasa A los demás Hoy Que tenemos Las referencias Y que estamos Viendo Cómo Esto también Nos afecta Tenemos un hálito Ese hálito Es que Creemos Yo digo que creemos Y espero que sí Todavía Algo de democracia Y digo que creo Que tenemos Algo de democracia Porque No se ha dicho Otra cosa Pero Cómo cuesta Yo escucho A mis amigos Trinar con dolor Y se ve que el dolor Es profundo Con angustia Solicitando una respuesta De algo De algo que no debería Pedirlo el pueblo Sino el mismo De la institución Decir Aquí pasó Algo anormal Esto no fue Un Esto no fue Un errorcito Esto es un horror Y vamos a dar respuesta Y vamos a dar respuesta Si estamos ¿Por qué estamos En estos espejos? ¿Por qué? Porque eso generó esto Pero Lo que me gusta De esto Es ver Al futuro Cómo nos vamos A Cómo vamos a reconstruir El futuro Cómo vamos a aprender De todo El colapso De la institucional Para no repetir Cómo vamos a hacer Para castigar Con más severidad El que se roba La plata Del pueblo Y les digo Yo veo tan grave Tan grave Que un voto No valga nada Porque es que En la medida En que estamos El voto No vale nada Eso que aparezca El millón quinientos De que ya se diga Porque se está diciendo Porque Son informaciones Que maneja Cada cual Tiene sus informaciones De pronto Hay unos Que las omiten Y yo Pero Así como En algún momento Supe cosas De los países vecinos Y no tenía Quien transmitírselas Porque nunca Incursionaba En política Asimismo Ya yo recibido Noticias Por ejemplo Como El plebiscito No fue tal El plebiscito No alcanzó No alcanzó El 33% De parte de ellos Y casi que Lo igualaron Al 1.5 La elección Del subsiguiente También fue una elección De registraduría Estoy hablando De la registraduría Que lo de la registraduría No es nuevo Pero si ya viene Y nos presenta Un panorama Como el que acabamos De ver El 13 de marzo Entonces ya no tenemos Que pellizcarnos Tenemos que pegar Es un alarido Y todavía Seguimos pellizcando Entonces Si nos queda Un hálito Un hálito Lo que tenemos Que configurar Veedurías Ciudadanas Esto ya es La intromisión Internacional También tenemos Que pensar mucho Porque algo Al interior De nuestros pueblos Tenemos demasiadas Ingerencias Exógenas A veces Nos ponemos A pelear Entre nosotros Mimos internamente Cuando sabemos Que primero El conflicto Interno Que tenemos De narcoterrorismo Ya es gravísimo De por sí Pero ese Es tan igual E inferior Al de los Peculados Por apropiación Al robo Del erario Público Y a negarle A los pueblos El desarrollo Venezuela lo tenía Todo Y ahora Miren como se diluyen Las cosas Hermanos De estas porquerías Yo para concluir Les quiero decir Que si nosotros Ahora Advirtiéndonos Ya conociendo No empezamos A que las próximas Generaciones Tengan educación Temprana En lo debido En lo correcto Porque el El bien Solo camina Con el respeto A lo natural Todo lo que desafía A lo natural Es aberrante Y hemos Llegado a aceptar Las Pluto Y las Supre Y un poco De cosas Que lo que hacen Es atomizar Y distorsionar Una realidad Esto es Positivo O negativo Esto es Diestro O siniestro Pero eso Que le pongamos Aguas tibias Que por la mitad Que por un ladito Que ahora salieron Los que no se reproducen Y no se reproducen Y entonces Esos tienen derechos Eso es aberración Eso es aberrante Los negros Los blancos Los amarillos Los rojos Todos Somos lo mismo Somos la especie humana Y todos estamos Coviados por el mismo Patrón de respeto Pero ahora resulta Que hay unos Que son superiores A todos nosotros Y con un agravante Están Siempre Siempre conectando Con la maldad Con lo que le quita El acceso A la libertad Porque las libertades Mías Terminan Donde empiezan Las de los demás Ellos no tienen Ningún reparo Y una Y una más Para ir Para despedirme No todos Los que están En esto Y me atrevo A decir Que son muchos Menos Son comunistas Son los bandidos Que se están Amparando En esta estructura Para justificar Y lavarse Y quedarse Como si no hubiera Pasado nada Les aseguro Que son menos Los comunistas Ideológicos Y más Los bandidos Y corruptos Depredadores Sociales Ladrones Asesinos Y criminales Que están ahí En esa orilla Un abrazo Gracias por Permitirme este espacio Retomo las palabras De mi amigo Miguel Porque es una persona Que le cabe El país En la cabeza Y le cabe La realidad política Que tenemos Ahora en espera De escuchar a mi amigo Luis Un abrazo Los acompaño Un gusto haber estado Este rato con ustedes Don Ernesto Muchísimas gracias Y perdón Doctor Álvaro Muchísimas gracias Pero quería decirle Magistral Y sabio Como siempre Don Ernesto De verdad Mil bendiciones No sé que va a agregar El doctor Álvaro Para darle la palabra Al señor Luis Y va a darle las gracias Por su participación Don Ernesto Muchas gracias Bueno Álvaro Muchas gracias A Johanna Al doctor Franceschi Por algo veo Al doctor Eduardo Muchísimas gracias Por abrirnos este espacio Los micrófonos De De Repúblico TV Y de lo que ustedes Están generando Hoy en Latinoamérica Que no es más Que abrirnos la mente Las conciencias A todos los latinoamericanos Que Que de una u otra manera Hemos visto El Lo que ha pasado En Venezuela Con Con los narcoasesinos Muchas gracias En verdad Por Por habernos Aceptado En este En estos momentos Y por regalarnos Esta hora y media Que Que se hace corta Para toda la temática Que tenemos Y la problemática Que tenemos Aquí en Colombia Y Voy a responder Muy rápidamente Porque Los temas Sé que son varios Y me gustaría Que No desaprovecháramos Este Este tiempo Para que Los amigos No solamente Venezolanos Colombianos Y latinoamericanos Que puedan entrar A este espacio Pues Se lleguen Se lleven Una idea Del peligro Que hoy estamos corriendo Y retomo La pregunta De Álvaro Con relación Al pacto histórico Y al pacto De la picota Y Y quiero Responderte Álvaro Decirte Que es Simplemente Esa 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 Son la Encarnación De De la Maldad Aquí en Colombia Es un pacto De mafiosos Es un pacto Del diablo Es un pacto De carteles Es un pacto De narcos Y colóquenle Cualquier otro Calificativo Que pueda Se le pueda Añadir A A Este pacto Desde que Nació 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 Del mal Porque escogieron Los peores Corruptos Que tenía aquí La política Colombiana Y que han divagado Y han saltado De partido En partido Para poder Sacar Tajada De los mismos Y No No estar Contentos Con ellos Van a las cárceles A hablar Con los delincuentes Más peligrosos De Colombia Para acceder A recursos Con el fin De rebajarles Las penas O no Extraditar Imagínense La La Lo Mugroso Que es ese Tratado Lo sucio Que es ese Tratado Y Hoy vienen A dar Cátedras De moral Y Atacan La justicia Colombiana Atacan La fuerza Pública Dicen Ser ellos Los más Pulcros De Colombia Sabiendo Que sus Prontuarios Y sus hojas De vida Lo dicen Absolutamente Todo Entonces Querido Álvaro Y Johanna Y amigos El pacto Histórico Y el pacto De la picota No es No es más Que el mal Encarnado En Colombia Para tratar De coger Las riquezas De nuestra Nación Y transformarla Como se hizo En Venezuela Y me vuelvo a Venezuela Porque fue lo mismo Que sucedió Allá Allá Un grupo De políticos Cogieron Las riquezas De Venezuela Y se las repartieron Entre 10 O 20 Y vengo a la colación De esto Porque Esta mañana Habiendo Una noticia Venezolana Aparecía el señor Tarek Alex Alzami No recuerdo Bien el nombre Y resulta Que este sujeto Ha venido Ha venido Participando En todos Los cargos Del gobierno Vicepresidente Ministro De salud Ministro De petróleo Ministro De energía Ministro De todos Los ministerios Posibles Y ellos Se reparten Los ministerios Eso es Un año Seis meses Y pasan De lado A lado Eso es lo que Quieren hacer Para terminar Querido Álvaro Y Giovanna Y amigos Es lo que Quieren hacer Aquí en Colombia El pacto De la picota Y el pacto Histórico Repartirse En las riquezas En cabeza De unos cuantos Bandidos Que ya todo Mundo Los tiene Conocidos Aquí en Colombia Políticos Narcotraficantes Guerrilleros Y Y simplemente Políticos Corruptos Más adelante Álvaro Te daré Una lista De lo que Podría llegar A ser Un ministerio Eventual Del pacto Histórico Y te lo voy A decir Con nombres Y más o menos Lo que se considera Puede llegar A ser un ministerio Entonces Ahí te respondo Esa primera pregunta Porque sé que el tiempo Es corto Álvaro Y Giovanna Muchísimas gracias Seguimos Gracias Gracias señor Luis Bueno Y justamente Bajo lo que Han mencionado El señor Miguel Don Ernesto Y usted Nos lleva justamente A qué No pueden compartir Sobre el narcotráfico Y los vínculos Con la JEP Para quien no sepa Quién es la JEP Porque también Nos escucha Nos van a escuchar No solamente aquí Que queda registrado El space grabado Sino esta noche En Repúblicos TV La JEP Es la justicia Especial para la paz Y lo pongo Entre comillas Entonces ¿Qué nos pueden comentar Al respecto? Doctor Miguel Por favor Ahí voy Miren Para poder hablar De la JEP Tenemos que hablar Del tema De la justicia Restaurativa Para poder Aterrizar allá Ustedes a veces Si les parece Que estoy Que estoy siendo Muy técnico En mi lenguaje Les ruego el favor Y me digan Mira aterriza Porque no te estamos Entendiendo Lo que quieres Llamar Lo que quieres decir La justicia Restaurativa Es Una Especie De aplicación De la justicia Mediante la cual Mediante la cual La pena De privación De la libertad Prácticamente Desaparece Como parte De la condena A la cual Se hace acreedor Una persona Cuando viola Las normas Jurídicas Cuando se hace Es el proceso De paz En Colombia Una de las De los requisitos De los estandartes Básicos Fue crear Una jurisdicción Especial Esa jurisdicción Especial Se llama La JEP Y tiene como Soporte Los principios De la justicia Restaurativa Que como les decía Anteriormente Estos principios Son La El Perdón De la sociedad Digámoslo así Que es a la sociedad Que le pide El delincuente La promesa De no repetir Su actuación La entrega De los bienes Que tiene En su haber Que han sido Adquiridos Mediante Su Andar Ilegal Y Aquí en Colombia De manera Sorpresiva Se les dio Una participación Se les borró Todo su pasado Jurídico Prácticamente Su pasado Delictivo Y Se les concedió La participación En política Aún Cuando hayan Sido Condenados Acuérdense Cuando les decía Antes Del pacto De la picota Que esta gente No tenían Ningún tipo De derecho De político Es decir Ni elegir Ni ser elegido Pues resulta Que bajo Los principios De la justicia Restaurativa Regentado Por la justicia Especial Para la paz Y soportado En el tratado En el acuerdo De paz Espurio Que se firmó En Colombia Se les brindó A estas personas Firmantes Que son las FARC Se les brindó La posibilidad La posibilidad No El derecho A tener 10 curules 5 en cámara En Colombia Tenemos Un congreso Bicameral Uno se llama El senado Y el otro Es la cámara De representantes Que le dieron 5 en el senado Y 5 representantes A la cámara Durante 2 periodos Gracias a Dios Acaba de pasar Uno Y va a arrancar El otro Y ya nada más No quedan Esto Pero Montado Sobre la JEP Que es la justicia Especial Para la paz Está buscando Disque Disque Entre comillas La verdad De todo lo que pasó Verdad Que ha sido Muy acomodada Que ha sido Muy distorsionada Y como la historia Generalmente La escribe Quien vence Generalmente Quiero decir Aquí se ha presentado Un problema Muy serio Con el tema De la historia Porque estamos Terminando Nosotros Entregando Todas las banderas Todas las ideas Y todo lo que pasó A aquellas personas Que son minorías Y que a través De estas Ventajas jurídicas Que se les brindó A través de la JEP De la De la De la Comisión de la Verdad Han terminado Reescribiendo Una historia En la cual Se está Satasmizando La operación De todo el sistema Republicano Que hemos tenido Nosotros A través de la Historia en Colombia En síntesis La JEP Es una jurisdicción Especial Para Tratar Bajo los principios De la justicia Restaurativa Todas Las penas Todas Las faltas Que cometieron Tanto Los Que estaban Al borde Por fuera De la ley Llámese En este caso En particular La FARC Como el Estado Por desgracia Vuelvo y les digo Aquí las minorías Han logrado Manejar Estas instituciones Y son las que Están Reescribiendo La historia En la cual El Estado Y la institucionalidad Del Estado Ha venido saliendo Y va a salir Condenada Es decir Nos han cambiado Todo Los buenos Hemos terminado Siendo malos Y los malos Han terminado Siendo los redentores De la humanidad Ese es el soporte Que tiene este señor Gustavo Petro Para poder llegar Ese es el soporte Que tiene Entre comillas El progresismo Porque el progresismo En sí es una cosa Diferente Al socialismo Que él pregona Y que él Enseñó Porque es que Esa es la otra parte Que nosotros Tenemos que tener Muy clara Porque Petro Fue el senseis El senseis De Chávez Fue quien le enseñó Gran parte A Chávez Fue quien le diseñó A Chávez Ayudó a diseñar A Chávez Todo el modelo Socialista Que está viviendo En Colombia Pobre mi patria Pobre mi país Si nosotros Llegamos a caer Dentro de esto Porque Ustedes Ustedes En Venezuela Eran un país Poderoso Lo digo Con conocimiento De causa Lo digo Porque en los años Setenta Y en los años Ochenta La gran migración De mi gente Se me está haciendo Agua Los ojos La gran migración De mi gente A Venezuela A buscar oportunidades Era así Era de toda La costa atlántica De toda La costa atlántica Y allá Iban a buscar Todas las oportunidades Para que hoy en día Ustedes se encuentren En esas condiciones Tan deplorables Y que por falta De unidad De ustedes Y de nosotros Vamos a caer En esta desgracia Que se llama El socialismo Yo no quiero Echar discurso Y parezco que estuviera Hablando como un 20 juliero Pero no podemos Permitir que esto Pase Ustedes Tienen que salir Y ayudarnos En estos 20 O 30 días Que nos hacen falta Si hay segunda vuelta A contarle Las desgracias Que ustedes Tienen A contarle Por qué La gente Camina En las carreteras De aquí A Valledupar Que es mi tierra Que los he visto A ustedes Andando En las calles En las carreteras Con los hijos Rodando Porque no tienen Para un berraco Pasar Y es muy triste Que ustedes Hayan terminado así Y es muy triste Que nosotros Por falta de leer La historia Vamos a terminar En iguales O en peores condiciones Porque como le dijo Don Álvaro Este señor Se está ahorrando 5 años De discurso Y de actuación Y lo que quiere Es embaucarnos Y llevarnos A nosotros Directamente Al fracaso Social Perdonen Que me exalte Don Miguel Recibo a usted Un aplauso De pie Una excelente Intervención La verdad Es que No solamente Es cierta Y Genuina Y Si no Muy apasionada Y Muy sentida Este Su palabra Llegan Hondamente En el sentir De nosotros Los venezolanos También Y cuente Con que Seguiremos Aquí Seguiremos Contribuyendo Con lo que Podemos En hacer Extensiva A toda A toda A toda Nuestra Audiencia Las penurias Que estamos Pasando Para que Cuando eso Llega A los oídos De los colombianos Encargados De decidir Su futuro Pues Entiendan Que no Que el Comunismo Y que el Socialismo Que esa Opción No es Simplemente Viable Porque La tragedia Está A la vista Muchas gracias Por estar con nosotros Don Miguel Excelente participación Adelante Joana Don Ernesto Y luego el señor Luis Por dicha Fueron los ojos Si no se le nubló El pensamiento Y su garganta Se abrojó un poquito Pero eso Es un sentimiento Que yo también Abrigo Déjeme decirle La justicia Esa je Es una justicia Espuria Es una justicia Espuria Paralela Que no ha dado Ningún fruto Sino algo Proporcionalmente Inverso Siempre Se están Haciendo Los de la vista Gorda Para 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 Reconocer A las Víctimas Ellos Son Victimarios Las Víctimas No han Obtenido Ningún Beneficio De esta Paz Absurda Y mentirosa Este es El lavado De activos Más Grande Que ha Parido La naturaleza Déjeme Decirles Que Eso Lo van A pagar Porque No es Justo Que a Estas Alturas De la Vida Y Esperando Tanto Tiempo Y Viviendo Del Erario Como Están Viviendo Ustedes No saben La cantidad De dinero Que cuesta Sostenibles En poco De asesinos Y criminales Y a esos jueces Expuestos Por la Internacional Socialista La mayoría Eso no es Algo Que tenga Acervo En nuestras Y decisiones Como país Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando En los años 40 Los Antioqueños Que eran Antes De ser Los Costeños Que iba Como lo Dijo Ahorita Mi querido Amigo Miguel Fueron Los Antioqueños Que fueron A trabajar A Venezuela En las Petroleras Y generaron Una cultura Tan hermosa Créanme Que tengo Hasta Decirles Que Si un Venezolano Me enseña De donde Viene La arepa Las arepas Que ustedes Hacen Cuál Es el Origen Yo les Digo Cuál Es el Origen Pero Es que Somos Hermanos Yo recuerdo Que en los Años 50 Mis Parientes Mis Primos Allá Nosotros No teníamos Roll Royce Nosotros No teníamos Lamborghini Nosotros No tenían Carros De colección Como sería La bonanza En Venezuela Daba gusto Ir a visitarlos Nosotros Somos Históricamente Un mismo Pueblo Pero La diferencia Es que A nosotros Los colombianos Nos tocó Con el sudor Hacer Con Con mucho esfuerzo Lograr No teníamos Las condiciones Que tenían Ustedes Y tal vez Eso nos hace Un poquito Un poquito Más tozudos Más bruscos Más fuertes Yo Esperaría Que este Momento Tan asiago Que estamos Viviendo Sea Como el El llamado Urgente A como el Ave fénix Resarcir De las cenizas Vamos a luchar Por este Por esta patria Vamos a luchar Por la identidad Si cae Colombia Se cae Todo Latinoamérica Colombia es Colombia es La corona La joya Es el poquito De democracia Que tenemos Un abrazo Gracias señor Ernesto Señor Ruiz ¿Para agregar algo O pasamos a la siguiente Pregunta Que tiene Yo si quería Agregarles Ahí cortico Ya después De lo que había Dicho Doctor Miguel Y Ernesto Y es Que El Aje para Narcos No es más Que un lavado De activos Un lavado De asesinatos Un lavado De desplazamiento Un lavado De violación De niños Y niñas Por parte De los narcos Los narcos En Colombia Han hecho Los peores Vejámenes En derechos Humanos La JEP Para narcos Es solo El lavado De criminales Que quieren Escupir Sobre las tumbas De miles De colombianos A cambio De A cambio De unos votos Que es lo que pide El pacto histórico Piden Lavarle Todos esos Asesinatos A cambio De que le dé Una cuota De votos Para poder Llegar al poder Son Dineros De millones De dólares Que quieren Llegar al pacto De la picota O pacto histórico Manchado De sangre Eso quería Agregar Johanny Y me gustó Mucho Me gustó Mucho Esa imagen Que con el que Con el que Repartiste Para los Para los Para Twitter Y para Instagram Dos banderas Unidas Dos banderas De Venezuela Y de Colombia Unidas En una causa Y en un Mismo problema Común Gracias Johanna Continúa Por favor Muchísimas Gracias Doctor Álvaro Ustedes Me hicieron Llorar Dios mío Así que Doctor Álvaro Tiene la palabra Bueno La verdad Que este Programa Ha despertado La sensibilidad De Muchos Porque Esto es Un tema Definitivamente Muy Peligroso Muy peligroso Para Colombia Y para lo que El resto De Latinoamérica Cuando Decía Ahora Que Petro Se ha saltado Las formas Que Chávez Respetó Desde un Principio Chávez Gustavo Petro Está tratando De ahorrar Tiempo Petro Va a comenzar En caso De que Así fuere Y Ruego Dios Que no lo sea Pero Petro Se está adelantando En el tiempo Cinco Seis Siete Años Y Y una De las Cosas Que Me ha causado Mayor Impresión Y Que cuando Sucedió En Venezuela Fue Un impacto Muy fuerte Para todos Aquellos Que no creían Que realmente Chávez Iba a tomar Esa línea Y fue El proceso De expropiación De expropiación Chávez Comenzó A expropiar A la empresa Privada De una manera Arbitraria Existen Procesos De expropiación Cuando son Por causa De utilidad Pública Y no existe Alguna otra Alternativa El proceso De expropiación Existe Y yo no lo estoy Justificando Pero En casos Extremos El Estado Se reserva Aquella posibilidad De expropiar Luego Resarcir Aquellas propiedades Que interfieran En los proyectos Del Estado Que puedan Generar después Mayor bienestar Entonces Digamos que En primer lugar Quiero dejar sentada Mi opinión Sobre esto La propiedad Privada Es sagrada Y el proceso De expropiación No debería existir Sin embargo Existe En el texto Fundamental De la República Por lo menos En Venezuela Y ha existido Durante mucho tiempo Durante décadas Ha existido Ese proceso Y siempre Se tomaba Como por vía Excepcional En aquellos casos En donde Fuera Absolutamente Necesaria Una expropiación Chávez Hizo De aquella De aquel artículo De aquella figura Constitucional Hizo Un Acto Político Y De retaliación En algunos casos Y en otros Fue Simplemente De Propaganda Para ganar adeptos Entonces Ahora Petro Viene Utilizando Dorando la píldora Utiliza un término Que se llama Democratización De los bienes Eso para nosotros Es expropiación Y ya Él lo está Advirtiendo En su Campaña Electoral ¿Qué nos pueden Decir acerca De eso? Bueno 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 Se supone Que los temas Que tengan Nuevamente Excusa Por la Exaltada Ahora Rato Mira Uno de los Problemas Que se viene Presentando En Colombia Es la confusión De términos Que se están Utilizando La expropiación Está En la Constitución Colombiana Igual como La está En la de Venezuela Y está En casi Todos los Países Del mundo Cuando hay Intereses Generales De la nación Sobre Un bien En particular En Colombia La indemnización Por exproposición Debe ser Previa Es decir Es un proceso Administrativo Mediante El cual Se entra En una Negociación Entre el Estado Y el Particular Porque se Necesita Un bien En particular Para beneficio De la comunidad Eso es La expropiación A grandes Rasgos Hay una Previa Indemnización O hay Un acuerdo De indemnización Previo Para que pueda Ejecutarse La El Perder La propiedad Digámos Entre comillas El quitar De esa propiedad De un Particular A favor Del Estado Pasemos A la segunda Parte Este señor Habla De un tema Que es la Democratización La democratización Como tal Es un tema De pura Y neta Demagogia Doctor Alba Es la Demagogia Raspante En Colombia Y me atrevo A decir Que en todas Partes Y en todas Las legislaciones En el mundo No existe La tal Democratización Y es un Término Demasiado Peligroso Porque la Democratización No está Arreglada A diferencia De lo que es La expropiación Es decir Puede haber Una democratización Sin que haya Ningún Tipo De Indemnización Ni previa Ni posterior Ni coetánea Al acto De quitarle La propiedad A una persona De un bien En particular Ese es el peligro Que reviste Esto Ahora Aquí se ha Levantado Una polvadera Sobre dos Tópicos En particular En Colombia La El término De democratización Lo han Utilizado Ellos Para justificar El raponazo A las pensiones Privadas Para meterlas En un fondo Común Y el Pretender Y aquí hay un tema Mucho más Delicado Que el tema De pensiones El pretender Pegarle el raponazo A la propiedad Inmueble Rural O urbana Pero en este caso En particular A la propiedad Inmueble Rural Bajo unos Supuestos De Improductividad Supuestos Que al ser Evaluado Hoy Frente a los Compromisos De la COP26 Tienen Tienen que mirarse Con mucho cuidado Porque las tierras Improductivas Hoy En el mundo No estoy hablando Solamente En Colombia Tienen una función Social Ecológica Y sostenible Es decir Cuando yo tengo Mi finca Y yo soy un hombre De finca Quiero decirse Lo soy un tipo De monte Yo no soy más Que un campesino Bien educado Cuando uno tiene Su finca Llena de rastrojos Y monte Esa tierra No está siendo Improductiva Esa tierra Lo que está generando Es un beneficio Mucho mayor Que si yo Lo tuviera sembrado Porque está generando La sostenibilidad Ambiental De toda El grupo Social O de la sociedad O de la nación Para un buen Vivir a futuro Yo no entiendo Cómo van a armar El tema De la expropiación Rural Bajo Los principios Que ellos quieren Pasándose Por encima La sostenibilidad Ambiental Y los compromisos Que tiene Colombia En la COP26 Eso con respecto A lo que hace Referencia A la propiedad Inmueble rural Segundo lugar El tema De pensiones Pretender Miren Esta mañana Estaba leyendo Y eso no es Esta mañana Lo he venido viendo Desde hace días El mundo Va Hacia la derecha Y yo no sé Por qué carajo Nosotros en Colombia Tiramos a la izquierda Como si la izquierda Fuera una cosa Muy simpática Y buscamos modelos Que han fracasado En China El tema Pensional Ha girado De manera Abierta A El régimen Privado Es decir A las cuentas De ahorro Individual Que haga Cada persona Pues resuelta Que aquí Pretenden Montar Un tema Pensional Lo de ustedes En Venezuela Es sui generi Porque es que Desgraciadamente Allá no hubo Allá se perdió Todo Hasta las pensiones Y los ahorros Y los ahorros De las personas Pero en la Argentina Y en Chile También están en la misma Y en Colombia Nosotros tenemos Un tema De un tema Dual Unas pensiones Privadas Y una empresa Porque no son Pensiones públicas Una empresa Que es la que Administra El sistema Pensional Público En Colombia Que es Colpensiones Sistema Pensional Que en gran Medida Ha sido Tiene que ser Subsidiado Por el Estado Porque necesariamente Esa plata Que entró Le dieron un destino Gran parte De los corruptos Aquellos Del pacto De la picota Le echaron mano A esos dineros Y se los Se los robaron Entonces El Estado Al hacer falta A esos faltantes Porque son platas Que ya están pagas Le ha tocado Entrar a Subsidiar Pero no es subsidiar A pagar Porque es que La que administra Esa vaina Es una empresa Del Estado Quien tiene que cumplir Con su obligación De pagar las pensiones Y hay un problema Mucho mayor Que abajo En la base De las pensiones No está siendo Alimentada Y no ha crecido Por lo tanto La gente Que va aumentando La edad Van saliendo Pensionados Y la plata Cada vez Va a alcanzar Medio Aquí siempre han hablado En Colombia Se habla mucho De las mega pensiones Cosa que es cierta De esos corruptos Que han salido Y que han pasado Por el Congreso Muchísimos Tienen unas pensiones Multimillonarias Pero esas no son La mayoría El problema acá Reside En que no se alimenta La base Bueno Eso con respecto Al tema De pensiones Aquí Pero entonces Este señor Lo que tiene Es echarle mano A los fondos Privados De pensiones Para cancelar No seguir No seguir Haciendo los aportes Que hace el Estado A las pensiones Públicas Digámoslo así Y esos dineros Dedicarlos A generar Un beneficio A todas Las personas Que cumplan Cierto número De edad Una edad Determinada Y brindarles Durante un año Oiganme bien Un año No es que vamos A hacer nada Es otra medida Por turculista Durante un año Brindarle una pensión A todos los que cumplen La edad Por 500 mil pesos 500 mil pesos Son algo así Como 120 dólares Mensuales Durante un año Para cada uno Una vez agotado esto Y que no haya No se alimenten De nuevo Las Las fondos De pensiones Públicas O privadas Simplemente Nos vamos a ver A bocado O a imprimir billetes Para que la gente Para poder pagar Esa deuda O nos vamos a ver A bocado A una quiebra Absoluta del Estado Porque no hay Con qué pagar Y cómo se van A sostener Todas esas Estas Esas pensiones Esos regalos Esos subsidios A toda la nación Esa es la parte Crítica del tema De pensiones Que tenemos que tener Muy Con mucho cuidado Es la expropiación El raponazo Que le quieren pegar La tal democratización Sin indemnización Porque es que La democratización No tiene regulación Doctor Álvaro Aquí en Colombia Y pienso Que en ninguna parte Del mundo Nos puede llevar A nosotros Nos va a conducir A nosotros Nuevamente retomando Sus palabras Muy rápidamente Con un ahorro De 5 a 7 años De lo que Ustedes vivieron Es decir Estamos A corta En 2 o 3 años En andar con ustedes También de andariego Por todas las carreteras De América Latina Muchas gracias Muchas gracias Don Miguel Muchas gracias Y esperamos Sinceramente Que eso No llegue a ser así Esperamos que solamente Haya sido Un intento Un amago Para mí Es sumamente Peligroso Sobre todo Ya teniendo La mesa servida Con aquello De la justicia Restauradora Restaurativa Yo veo eso Como un exabrupto Y un verdadero Atropello A las instituciones Ya establecidas En el Estado Se le pasa por encima A las leyes Ya existentes Se le pasa por encima Al poder judicial Ya consolidado Se le pasa por encima A muchísimos A muchísimos Preceptos Que Que han sido Concebidos Para Para abarcar La justicia En sí misma Entonces No La verdad es que Ese concepto De De justicia Restaurativa Me Me dolió Al oído Escuchar Cosas como Que se les borra Los antecedentes Penales Y se les da Participación Política Se les premia Con Con lugares En la En la Cámara del Senado Y en la Cámara de Representantes También Yo Yo recuerdo Que se habló De De otorgarles Ciertas extensiones De terreno Como que Como que si Había que premiar A los victimarios Por su Por su Heroico gesto De pedir perdón A la sociedad Y entonces La sociedad Tenía que perdonarlos Y premiarlos Por aquella Por aquel Por aquel Acto de nobleza Y no creo que Debe hacer así Sobre todo No se trató De faltas menores Se trató De delitos Graves Delitos De lesa Humanidad Gente que Sabemos muy bien Que su Arrepentimiento No fue Genuino No era Auténtico Aquello Sino que se Trataba De un Ardiz Político Y de una Forma Eh Habilidosa De penetrar La Aún más Las instituciones Del gobierno De apoderarse De fondos Importantes Del estado Y pues bueno Ya Ya teniendo Entonces Como antecedente La justicia Restaurativa No sabemos Que puede venir Después Ese término Democratización Que no está Establecido En ninguna parte Y entonces Le pasa por un lado Al concepto De De expropiación Porque el de expropiación Está perfectamente Regulado En los textos Legales Pero el de ese Como usted bien dice El término Democratización Es solamente Una creación Demagógica A la que ellos Le pueden dar Modificaciones A su gusto Cada día Cada vez Y en la medida En que la dinámica Les vaya Conviniendo Hacerlo Así que Muchas gracias Don Miguel Adelante Joana Gracias doctor Álvaro De hecho Le pido por favor Que vaya a nuestro Privado Para que Le haga algo Que le he comentado No sé si Don Ernesto O el señor Luis Quieren agregar Algo más Para pasar A la siguiente Pregunta Por favor Pues mira Si quería agregar Algo muy corto El tema De democratizar Expropiar Es lo mismo Que robar Para hacerlo Así Concreto Y sin Y sin Y sin Mucha Y sin Mucha Descripción Es una cosa Que quieren Implementar Para engañar Bobos Incautos Y Solamente Lo hace el señor De las bolsas Por las ganas Que siempre ha tenido Por los terrenos Ganaderos Y azucareros Del país Y que Y que a sus mismos Tontos E incautos Les piensa Ofrecer Por el hecho De que Nadie la utiliza Y que Entonces Ellos lo necesitan Sin tener El mínimo Conocimiento De cómo cultivar O cómo generar Un hato ganadero Eso es simplemente Demagogia Para coger Esos mismos Incautos Y que vayan Y le aporten Al pacto De la picota Gracias Joana Gracias a ti Señor Luis Retador Quiero que nos esperes Un momentico Porque nos quedan Tres preguntas Para ellos Y darnos chance Un segundo Antes de que terminemos El modo radio ¿Vale? Este Mis estimados Quisiera preguntarles Justamente Y pasar A un hecho Que en las últimas horas Ocurrió Y es que El alcalde de Medellín Daniel Quintero Fue suspendido Por la Procuraduría De Colombia Queremos saber Y nos comparten Debido a qué Para que nos pongan A todos en contexto Yo lo sé Pero quiero que pongan A la audiencia En contexto Y públicamente Él en su defensa Abro comillas Rino Lo siguiente Ha iniciado Un golpe De estado En Colombia Cierro comillas Que nos pueden Compartir E informar Bueno Yo si quisiera Intervenir Aquí en esta Primera parte Pues soy Doliente De esta tierra Soy Medellinense Y bueno El señor Quintero Calle Apodado Pituita Un tipo Que se eligió Con Con muy pocos Votos Aquí en Antioquia Por el solo Hecho De nosotros Los que Nos consideramos De derecha O democráticos Pues nos pusimos A dividir Por Por no tener La suficiente Gallardía De mirar Ese peligro Que en el cual Hoy estamos Latentes Con el Con el pacto De la picota Eso mismo Nos sucedió En esta alcaldía Con este señor Y Y ganó Ganó Con muy pocos Votos Mientras nosotros Estábamos divididos Hoy por hoy La ciudad Está en una Inseguridad Terrible Y ha venido Participando En políticas De De diferentes Maneras Apoyando Con dineros Públicos No solamente Publicidad Sino que Ayuda a la Campaña Del innombrable O del pacto Histórico Con recursos Para trasladar Personas Y abiertamente Ha mostrado Su Ideología De izquierda Y en apoyo Al señor De las bolsas Y él pensó Que esto Lo iban a pasar Se lo iba a pasar Por la baja Y era una Tras otra Una Tras otra Una Tras otra Y para aquellos Amigos Que no saben Él está Inmerso en este Momento En un proceso Por Para revocarlo De su mandato Ahí está Ahí está Todavía en stand-by Ese proceso No está Muerto Pero Quiero decirles Que No sé Si es conveniente O no conveniente El haber tomado La decisión La Procuraduría En cabeza De esta señora Cabello Margarita Cabello En este momento Preliminar A elecciones Es un Es un Es un triunfo Agridulce Porque lo que nosotros Esperamos aquí Los medellinenses Era que fuera Destituido Fulminantemente A raíz De cómo Tienen Nuestra ciudad Pero bueno Hoy por hoy Se da Este paro Puede que le sirva Más Políticamente Al innombrable Esperemos De que Eso no se haya Hecho Premeditadamente Mucha gente Ve con agrado Eso Yo guardo Mis dudas Porque Él va a salir A hablar Abiertamente De política Ya que está Sustendido Y lo mismo Va a aprovechar El innombrable Para Hacer todo Un Andamiaje Y un Y un Revolcón Hoy por hoy Se está Promoviendo Una marcha O una huelga O una Concentración A las 5 de la tarde En la Cujarra Entonces Ellos van a Coger Toda esa Toda esa fuerza Para sentirse Atacados Pero realmente Lo que Lo que le dieron De castigo Es mínimo Con todas Las cochinadas Que ha hecho Aquí Yohana Y amigos Continúen Por favor Absolutamente Y así es Señor Luis De hecho Que le Confirmo Que El innombrable El señor Gustavo Petro La bestia No se me toca No toca decirlo Aquí en este momento Se hizo eco Busquen en sus trinos En su timeline Y se hizo eco De que Había golpe de estado Por el hecho De que La suspensión Del alcalde De Medellín No se si Alguien Más tiene Algo que agregar El señor Miguel Y pasaríamos A la siguiente Pregunta Con el doctor Álvaro Señor Miguel No tiene Nada que agregar Acá estoy Aquí estoy Bueno Decir que Lo que hay Ahorita Es una medida Provisional Que tomó El estado Que Que estamos En eso Y que le pedimos A Dios Por lo menos Que se sostenga Esa medida Ya que se tomó El tema De la evaluación Si es o no Políticamente Correcto Bueno Ya eso Se nos sale De la mano Nada Para adelante Aquí en este tema De Quintero Ya 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 matamos La bestia Y ahora No nos vamos A asustar Con el cuero Luis Hay que echarle Y para adelante A fondo Lo que Lo que no se debió Hacer No se hizo Y lo que tenía Que hacerse Se hizo Y para adelante Y afrontar Lo que venga Porque no hay De otra Doctor Álvaro Continuamos Con las preguntas Antes de la pregunta Yo quisiera preguntar Que capacidad Convocatoria Tendrá Esa marcha Hoy De las 5 de la tarde Y estoy de acuerdo Con Miguel En el sentido Que La decisión Está tomada Y a mí Si me agrada Independientemente Que sea Políticamente Correcto O no Correcto Que se dejó La sensación Que nadie Está por encima De la ley Independientemente Que ahora Venga el juez Desde el municipio Más modesto De Colombia Decir que eso Es ilegal Y lo reintegra Su cargo Pero el mensaje Está Nadie Está por encima De la ley Bueno Que tanto Que tanto Poder de convocatoria Pues Te cuento Que aquí Como en Las principales Ciudades Las Las primeras Líneas Siempre Han sido Movidas Por dinero Seguramente Este señor Va a convocar Por medio De esos Recursos Que no le Pertenecen Y que Y que los Coloca En manos De sus secretarios En las diferentes Secretarías Que hoy Desde temprano De la mañana Se están moviendo Para generar Los recursos Y Y llamar A mucha gente Para que Acompañen A las 5 De la tarde No por Voluntad propia Sino por Simplemente Un interés Económico Eso Te diría Yo 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 Sí Ahora sí Te voy a comentar Que se te había ido De la Unión Ah No me Escucharon La última Parte No señor No Que Simplemente La convocatoria Si se llega A dar Masivamente Es porque Se utilizaron Recursos Económicos De De la Alcaldía Y no porque La gente Vaya por Voluntad propia Porque Definitivamente En Medellín Y en Antioquia La fuerza De la derecha O democrática Es Mil Veces Mayor Que cualquier Otra fuerza Aquí Llámese Izquierda O Progresismo Entonces Si llega A llenar El parque De las luces Seguramente Es porque Hay dineros Invertidos Desde la Desde la misma Alcaldía Por parte De la secretaría De De este De este Señor Efectivamente Doctor Álvaro Me escucha Si 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 Aquí estoy Aquí estoy Bueno Yo Quisiera Preguntarles A ustedes ¿Cuál Cuál Es Cuál Es la lectura Que le dan A A la Extradición De Alias Otoniel Alias Otoniel Y Al paro Armado Bueno La La Extradición Es una Figura Jurídica De Cooperación Internacional Que Está A la Orden De todos Los Países Que Decidieron Firmar O Que Hagan Parte O Que Hayan Tenido Han Hecho Parte De Ese Tipo De Convenios ¿Qué Te Voy A Decir ¿Qué Te Puedo Decir Para No Tener Para No Tocar Fibras Para Para Ser Políticamente Correcto Con El Comentario Y La Tradición Señor Miguel Perdón Que Lo Interrumpa Quiero Recordarle Que Están Políticamente Incorrectos Así Que No Se Coiba Tranquilo No Porque Es Que Hay Que Saber Decir Las Cosas Para Que No Para No Tocar Miren La Justicia En Colombia Es Una Justicia Que Está Muy Permiada Por El Narcotráfico Y Permeada No Tanto En Su Ideología Como En El Tema Netamente Económico Es decir Nosotros Tenemos Unas Altas Cortes Que Han Sido Cooptadas Poco A Poco Por Las Ideas De Izquierda En Primer Lugar Y En Segundo Lugar Cuando Digo Han Sido Permeadas Por La Gran Capacidad Económica Del Narcotráfico Es Que En Colombia No Son Uno Ni Dos Ni Tres Jueces Yo Soy Abogado Que Han Terminado Vendiendo Su Profesión Su Probidad A Favor De Aquellos Que Están Andando En La Ilegalidad Es Es decir Con Esto Que Es Muy Posible Que En Colombia No Hubiese La Libertad Total De Los Del Aparato Judicial Para 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 Poder Procesar A Un Personaje De Alta Deligrosidad Como Estos Dentro De ese Orden De Ideas Aquí A A A Justicia De Estudio En Vilo Durante Un Tiempo El Tema De La Extradición Es Más El Consejo De Estado Tumbó El Consejo De Estado Es El Mayor Tribunal El Ente La Corte Más Alta No Es Una Corte Es Un Tribunal Administrativo El Tema El Tribunal Más Alto Que Hay En Colombia En El Tema Administrativo Tumbó A Traves Creo Que Fue A Traves De Una Revisión De Tutela El Proceso De Extradición Sin Embargo Arreglón Seguido Casi A La Semana Siguiente Hubo Una Rectificación Sobre El Particular Y Aprovechó El Presidente De La República Y Sacó Este Tipo Del País Y Lo Puso A Buen Retaldo En Las Autoridades En Estados Unidos Que Puedo Yo Decir Sobre Todo Esto La Inseguridad Jurídica Por La Permeabilidad La Permeación La Permeabilidad Que Tiene La Justicia En Colombia No Permite Que Estos Personajes Dejen La Verdad Y Sean Condenado Por Lo Tanto Toca Acudir A Terceros Países En Los Cuales Con Los Cuales Tienen Deudas Pendientes Y Que Han Hecho Uso De Este instrumento Internacional Como Como La Extradición Para Solicitarlos Y Entregarlos Porque Allá En Ese País Seguramente Tienen Un Mayor Sentido De Equilibrio De Lo Que Es La Justicia En General Es Lastimoso Tener Que Decirlo Pero Esa Es Mi Interpretación Y Lo Digo También Con Una Muy Sentido De Que Tengamos Que Acudir A Este Tipo De Instrumentos Porque La Justicia En Colombia No Funciona Excúsenme Esta Parte Pero Es Es Un Sentimiento Generalizado En Todo El País Gracias Señor Miguel Señor Luis Tiene Algo Más Que Agregar Claro Que Si Yo Si No Voy A Ser Tan Cauto Como El Doctor Miguel Coincidiendo Con Él Que Nuestra Justicia Está Muy Permeada Magistrados Y Jueces De Aquí De Colombia Pues Se Venden Al Mejor Postor Pero Yo Voy A Volver A Retomar El Pacto De La Picota Esa Visita Que Hizo El Hermano El Innombrable Y La senadora Electa Piedad Córdoba A La A Misma Cárcel Donde Se Juntó Con Con Los Políticos Criminales De Este País Narcos No Es Más Que Lo Que Generó Ese Ese Paro Armado Que Hoy Todavía Tiene Secuenas En Colombia Y Que Generó La Extradición De Lo Que Pretendían Era Que No Extraditar A Nautoniel Estuvo A Punto De Que La JEP Lo Acogiera Estuvo A Punto De Que Lo Dejaran Aquí En Colombia Para Poder Decir Cualquier Cantidad De Mentiras Para Poder Lavar Sus Pecados Y Y Fue Aceptado Fue Extraditado Y Lo Que Y Y No Pudieron Cumplir Con Lo Prometido Allá En La Cárcel De La Picota Por Eso El Señor Se Fue Muy Ardido Por Eso El Señor Se Fue Ofendido Porque Acá Lo Que Le Prometieron No Se Lo Cumplieron Que Hizo El Ordenó Y Ya Estaba Premeditado Un A Todo Colombia O En Las Principales Vidas De La Parte De La Costa Y Antioquia Para Poder Intimidar A Mucha Población Y Hoy Por Hoy 160 Autos Quemados Y No Sé Cuántas Personas Muertas A Causa De Este Tremendo Pacto Que Se Hizo En La Picota Y A Mi No Se Me Sale Ni Me Cae La Menor Duda Que Esa Fue La Retaliación Porque El Pacto Histórico Y El Pacto De La Picota No Se Le Pudo Cumplir A Otoniel Y Hoy Por Hoy Está Pagando Su Cárcel En Estados Unidos Y Cuando Pague Allá No Se Cuántos Años Puede Ser 50 Años Si Le Da La Vida Viene A Terminar A Pagar Acá Joana Gracias Gracias A usted Señor Luis Mire Quiero Comentar Rápidamente Dos Cosas Antes De Hacerle La Siguiente Pregunta A Ver Si Podemos Quitar El Modo Radio Y Poder Le Dar La Palabra A Las Personas Que Quieran Ser Hablantes Pero Eso Si Acaso Que Sea De Un Minuto Esa Participación Porque Ya Saben Que Tenemos Que Ir Próximamente Cerrando El Espacio Quisiera Comentar Y Agregar No Solamente A Estos Compatriotas Venezolanos Fue Electa Gracias A La Lista No Precisamente Porque Haya Sido Electa Por Votos Que Fueron Los Ciudadanos A Votar Por Ella Eso Quiero Recalcarlo Y Lo Otro Antes De Hacerles La Pregunta Es Esto Como Decía El Señor Ernesto Como Dice El Señor Miguel Y Como Dicen Todos Nuestros Hermanos Colombianos Repito También Sorte Mi Nacionalidad Colombiana Si Les Quiero Comentar Que Tenemos Que Hacer Incentivar Motivar El Poder Ciudadano Porque Precisamente Quiero Que A Todo El Mundo Que Yo Puedo Hablar Y Tengo La Oportunidad Que Digo Entienda Que La Política Está En Todas Partes Yo Antes Era 35 Años Estuve En El Área Deportiva Y Todo Tiene Que Ver Con Política He Estado En La Salud Absolutamente Todo Así Que Vamos A Darle Y Que El Ciudadano Entienda El Poder Que Tiene Como Ciudadano Porque Es El Mandante Entonces Con Eso Quiero Justamente Que Dios Quiera Y Nos De Chance De Dar La Palabra A Las Personas Y Quitar El Modo Radio Preguntarles Que Nos Pueden Compartir Y La Visualización Que Ustedes Tienen De Cara A Esta Primera Vuelta De Las Elecciones Presidenciales En Colombia Este Próximo 29 De Mayo Prácticamente En Poco Menos De Dos Semanas Poco Menos O Más Entonces Que Nos Comentan Al Respecto Por favor Luis Luis Y Yo Tenemos Una Menta La Tenemos Clara Pero Bueno Más Que Una Menta Lo Que Nosotros Tenemos Aquí Se las Voy a Poner Clarísimo Yo He Pregonado En Todas Partes Que Mientras Que Ellos Los Del Pacto Histórico Pacto De La Picota O Pacto De Corrupto Que Es Lo Mismo Que Decir Pacto Histórico Ellos Tienen Un Gran Paraguas De Esos Que Ponen Ustedes En Isla Margarita Cuando Está Siendo Sol Y Nosotros Nosotros Andamos Cada Uno Con Una Sombrilla Ojalá Y eso No Vaya A ser La Causa De Nuestro Del Exterminio De La Democracia En La República Que Nosotros Conocemos La Gente En Colombia No Ha Entendido Esto Que Acabo De Decir Que Unidos Somos Más Ellos Si Lo Tienen Claro Lo Tienen Suprememente Claro No Está Fácil Nosotros Tenemos Una Gran Ventaja Como Se Lo Dicho Luis Y Me Voy A 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 Más Le Voy A Decir Lo Que Merece Decirlo Acá Nosotros Tenemos Todo El Aparato Todo El Aparato Todo La El Andamiaje Político De Los Partidos En Colombia Tenemos La Experiencia Tenemos La Tradición Y Tenemos La Historia Cualquiera Diría Que Eso Bastaría Para Que Unidos Pasáramos A Ganar En Primera Vuelta Que Es Nuestra Y Que Es Nuestra Meta Nuestra M No La Única Pero Es Nuestra Meta Ganar La Primera Vuelta Ojo No Ganar En Primera Vuelta Ganar La Primera Vuelta Porque Tan Imposible Es Para Ellos Ganar Tan Difícil Es Para Ellos No Imposible Tan Difícil Es Para Ellos Ganar La Elección En Primera Vuelta Pero Nos Pueden Ganar La Primera Vuelta Porque Son Dos Situaciones Diferentes Porque La Una Implica Tener El 50 Más Un Voto De Todos Los Que Se Depositen Cosa Que Es Bien Difícil Bien Difícil Que Se De Pero No Es Imposible Nosotros La Idea Es Por Lo Menos Yo Soy De Los Que Creo Que Nosotros Podemos Ganar La Primera Vuelta Y En La Segunda Fulminarlos Acabar Con Cometido Errores De Parte Y Parte Errores Políticos No Errores Jurídicos Porque Esa 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 Cosas Que Las Veo Como Unos Errores Políticos Pero Que Son Unas Verdades Jurídicas Como Lo Que Acaba De Pasar Con Con El Tema De Medellín Pero Bueno Lo Hecho Es Posible Que Nosotros Ganemos Yo Creo Que Es lo Más Seguro Tenemos La Experiencia Tenemos La Infraestructura Y Tenemos La Tradición Y Lo Tenemos A Ustedes A Ustedes Señor Alberto Señor Álvaro Los Tenemos A Ustedes Que Ustedes Son El Vivo Ejemplo De Lo Que Puede Pasar Ustedes Son El Efecto De La Historia Cuando No Se Toman Las Decisiones Bien Tomadas Y No Solamente Ustedes Desgraciadamente Ese Señor Que Llegó Allá Y Los Puso Ustedes Como Los Puso Extendió En Toda América Latina Todos Estos Males Bolivia El Perú Hoy En Día Terrible El Tema De Perú Chile Un País Entrando Al G20 Cayendo A A A A Lo Que Está Cayendo Argentina Después De Ser Considerada Una De Las Potencias Mundiales Miren A Dónde Está Argentina Y Nosotros Haciendo El Curso Y Mirando Cuáles Son Los Resultados Y Aún Queremos Probar El Desastre Esperemos Que No Sea Así Que La Historia No Se Repita Es La Única La Única Esperanza Y Tratar De Convencer A Todos Aquí Allá Y Acuyá Y Echarles El Cuento La Historia La Historia Es El Soporte Para Tomar Las Buenas Decisiones No Se Si Luis Querrá Contarnos algo Querrá Comentar Algo Adicional Claro Que Si Yo Tengo Yo También Soy Yo Tengo Este Temor Y Es Que Ellos Están Hablando De Primera Vuelta Ganar En Primera Vuelta Y Es Porque Están Reunidos Todos Los Corruptos Y Tienen Todo El Poder Económico Las Las Caletas De Las FARC Del EL Ahora Llegan Las Caletas Y Los Millones De Detrimento Patrimonial Que Han Jugado Aquí Los Políticos Colombianos Que Hoy Están En La Picota La Compra De Muchas Conciencias Colombianas Que Se Van A Vender Al Mejor Postor Eso Me Preocupa Y Si Ellos Hablan De Eso Hay Que Anexarles También A Nuestro Registrador Alexander Vega Que Es Una Carta Que No Se Sabe Ni Dónde Está Ni En Qué Punto Él Se Sintió Ganador Lo Dijo Claramente En Una Rueda De Prensa Yo Me Siento Ganador Con Estas Elecciones Legislativas Claro Que Si Fueron Millón Y Algo Que Salió A Nombre Del Voto A Favor Del Pacto Histórico O Pacto De La Picota Muy Ganador Entonces Esa es Otra Carta Que Se Está Jugando La Izquierda Y Que Nosotros Debemos De Tener Muy Claramente En Reserva Entonces ¿Cómo Veo Yo El Futuro El Futuro Lo Veo Con Un Tipo Como Federico Gutiérrez Que Nos Puede Dar Garantía De Democracia Que Nos Puede Dar La Oportunidad De Que Estos Cuatro Años Le Exijamos A Federico Gutiérrez Siendo Presidente De Que Haga Las Cosas Correctas De Que Escoja Un Gabinete Ministerial Capaz Idóneo Para Sacar A Colombia Adelante Y Mostrarle A Colombia Un Futuro Y Tener La Plena Garantía Que En Cuatro Años Vamos A Poder Tener La Oportunidad De Volver A Elegir Y Ojalá No Con El Temor De Escoger A Un Tipo De Izquierda Escoge Entre Cuatro Y Cinco Candidatos Que Representen Un Cambio Verdadero En La Democracia De Colombia Ese Es El Futuro Que Yo Visualizo Y Es El Futuro Que Quiero Para Colombia Con Libertad Con Todas Las Libertades Y Ese Futuro Lo Veo En El Candidato Federico Gutiérrez Gracias Joana Gracias A ti Señor Luis Bueno Yo Creo Que Si Quiere Alguien Participar Nos Darle La Oportunidad A Una O Dos Personas Máximo Porque Ya Es Una Hora Treinta Y Siete De Space Pero Si Alguien Quiere Participar Repito Por Favor Pida No Ser Hablante Pero Me Gostaría Mientras Alguna Persona Tiene La Motivación Escuchar Al Doctor Álvaro Doctor Álvaro Me Escucha Para Decirle Algo Si Si Aquí Estoy Bueno Doctor Justamente Quería Preguntarle ¿Qué Análisis ¿Qué Conclusión Usted saca Justamente De todo Lo que Nos ha Compartido Hasta Estos Momentos Tanto El Señor Miguel El Señor Ernesto Que Tuvo Que Salir Y El Señor Luis Porque Gracias A Dios Así Como El Señor Miguel Que Es Abogado Usted También Es Abogado Pues Juez De La República De Venezuela Y Quisiera Saber Su Opinión De Todo Esto Que Nos Ha compartido El Día De Hoy Estos Dos Estos Tres Grandes Ciudadanos Colombianos Y Hermanos Colombianos Hay una Parte Muy Muy Triste En La Declaración Que Hizo Don Miguel Y Luis Perdomo Acerca De La Corrupción En El Sistema Judicial De Colombia Yo Recuerdo Que En Mis Años De Escuela De Derecho Los Textos De Juristas Colombianos Eran Referencias Es más El sistema Judicial Colombiano Siempre Fue Un Sistema Modelo Para Para Latinoamérica El Poder Judicial Colombiano Gozaba De La Mejor Reputación Las Decisiones De Aquella Corte Eran Eran Lectura Obligada Para Todos Los Que Queríamos Aprender Derecho Yo Me Voy A Ir Solamente Por El Área Criminal Que Es La Que Me Gusta Y Por La Que Definitivamente Hice Carrera Y Pues No Eran Otra Cosa Sino Una Referencia Una Referencia De Buen Ejercicio Jurídico Una Referencia De Honestidad Una Referencia De Buenas Decisiones Lamentable Escuchar Que Toda La Corrupción Y Narcotráfico Y La Guerrilla Y La Política Hayan Permeado Un Sistema Tan Bueno Y Que Me Sirvió A Mí En Aquellos Días Para Mis Primeros Pasos En El Derecho Por Otra Parte Quiero Decirle Que Pues Bueno Y A Partir De Este Punto En Adelante Quiero Exonerar Al Movimiento Repúblicos De Cualquier Responsabilidad En Esto Que Voy A Decir Es Álvaro Guerrero Quien Va A Decir Esto Ahora Despojado De La Franela De República Yo Veo Con Preocupación Que Los Colombianos Son Son Muy Cultos Muy Educados Y Han Sido Siempre Muy Formales Desde Venezuela Siempre Los Hemos Admirado Como Como Eso Yo Creo Que Nadie Nadie En Venezuela Cuando Se Refiere A Un Colombiano En Una Conversación Puede Puede Desconocer El Hecho De Que Los Colombianos Son Muy Educados Son Muy Corteses Una Belleza Hablar Con Los Colombianos Yo Temo Tan es Así Que Don Miguel Cuando Fue A Referirse A A Los Bemoles Del Sistema Judicial Pidió Disculpas Incluso Fue Bastante Cauto Cuando Fue A Utilizar Trabajada Que Digo Entonces Yo Les Digo Mire Ante La Inminencia De La Llegada Del Comunismo Yo Creo Que Deben Ponerse Mucho Más Que Alertas Debe Existir Un Plan A Y Debe Existir Un Plan B Ellos Han Ido Labrando Lentamente Pero Muy Inteligentemente Su Camino Para Llegar Al Poder No Van A Abandonarlo Muy Fácilmente De Manera Que Está Bien Acudir A A Las Urnas Electorales Para Poder Decidir Como Un País Civilizado Cuál Es El Destino Que Va A Regir A Los Millones De Colombianos Sin Embargo Si No Pudieron Copiar Si No Pudieron Tomar El Ejemplo De Lo Que Ha Su Su En Venezuela Les Pido Que Entonces En El Caso Negado De Que Las Elecciones Le Den El Triunfo A Gustavo Petro Entonces Copien Todo El Tiempo Que Hemos Estado Nosotros Tratando De Buscar Una Salida Pacífica A El El Desastre Tomen Tomen En Cuenta Que En Ustedes Se Va A 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 Taranto Marchas Pacíficas Resulta En Efecto No Hay Efecto Por Favor No descarte nunca la posibilidad de la utilización de la violencia una violencia contundente, aplastante deshumanizada hay que exterminarlos a tiempo si ustedes se van por la vía pacífica al diálogo y vamos a esperar, y vamos a las otras elecciones cuatro años más, cuatro años más cuatro años más los van a agarrar agarrar el año 2050 y están gobernando los guerrilleros y están gobernando los comunistas así que si ellos se adelantaron siete años adelántense ustedes quince porque nosotros después de veintidós años todavía estamos tratando de armar un grupo, de armar algo, de armar de gestionar un hecho violento que nos ayude a salir de aquel desastre pues no les den tiempo no dejen que les cierren todas las ventanas no dejen que les pase el tiempo en marchas de manos blancas en marchas pacíficas la comunidad internacional y los organismos internacionales no funciona no funciona porque la primera carta que va a presentar Gustavo Petro es decir a mí me eligieron los colombianos y yo soy el deseo de los colombianos y ahora soy una víctima de todos estos que me quieren sacar del poder entonces la violencia tiene que ser contundente e inhumana pero hay que exterminarlos antes de que se apropien completamente del poder ahora me vuelvo a poner la franela de repúblico y trato de ser políticamente correcto nuevo pero le voy a decir una cosa yo con la franela de repúblico le digo aquí delante de todos que suscribo cada una de sus palabras doctor Álvaro y antes de que usted cierre el espacio no nos pidió absolutamente nadie hablar en estos momentos antes sí pero yo les he explicado al inicio que estábamos en modo radio yo quisiera decir y darle las gracias ya tuvo que retirarse pero estuvo aquí también la plataforma de redes sociales Getter en español nos estuvo acompañando en este space quiero darle muchísimas gracias solamente porque verificaron la cuenta de repúblicos allá en Getter verificaron también la cuenta del doctor Alberto Franceschi allá en Getter los invito también a que vayamos y se y se suscriban allá también en Getter porque uno nunca sabe les comento rápidamente fue súper complicado subir el space de la semana pasada porque nos sabotean mucho los space demasiado es más Don Joaco que es colombiano él estaba intentando escuchar este space y decía lo escuché entrecortado y eso fue lo que pasó en la primera parte del space de hace ocho días vamos a ver cómo quedó la autograbación cuando terminemos y de todos modos hay respaldo pero tengan la plena seguridad que trabajaré durante el resto de la tarde para que este space esté a las siete de la noche hora de Venezuela y Miami en Repúblicos TV por YouTube también quiero agradecerle muchísimo la asistencia al día de hoy por primera vez al patrocinador de este programa al Repúblico Ricardo Montenegro muy especialmente desde allá de los Emiratos Árabes así que un abrazo y mis bendiciones le doy la palabra a ustedes tres para que no solamente se despidan miles de bendiciones cuenten con nosotros y de entrada quisiera decirles y hasta preguntarles nosotros estamos dispuestos no el próximo miércoles nada más sino el siguiente también y el siguiente también de que podamos compartir el espacio de Repúblicos TV políticamente incorrectos estos tres próximos miércoles para enfocarnos exclusivamente en Colombia y con ustedes porque estamos con ustedes señor Miguel señor Luis señor Ernesto y cada colombiano hermano señora Nadie cada colombiano hermano que nos escuche estamos con ustedes no yo creo que lo único que nos queda doctor Álvaro y todos los presentes Martín que luego Torito Arzuaga un gran abrazo a todos no nos abandone contamos con ustedes ustedes han contado con nosotros esta la relación de nosotros en el departamento del Cesar y la guajira es hermano vamos para adelante bueno Álvaro muchísimas gracias Giovanna que belleza la verdad que contar con este respaldo es más que grato al doctor Blanchezki también que lo vi por ahí muy metido a Rancesa a Nadie a Anis a Ilia a Fabiana bueno ahí están todos muchísimas gracias por estar compartiendo aquí apoyando estas opiniones que de una u otra de una u otra manera reflejan también el sentir de muchos acá y esperamos que en la próxima semana ya entendiendo la temática de este fe y Joana y Álvaro les agradezco infinitamente en nombre de toda la democracia colombiana de la familia colombiana un abrazo y un beso gigantesco desde acá desde Medellín hoy va a ser un día crucial estaremos pendientes de que es lo que sucede aquí con este señor Quintero Calle y bueno nuestra política colombiana es así y ahí vamos muy firmes muy agradecidos con todos ustedes Joana muchas gracias por todo doctor Álvaro tienes el testigo para cerrar y muchísimas gracias también a ti un abrazo bueno don Miguel Ángel don Ernesto y don Luis ya vi que don Ernesto se marchó quiero decirles que repúblicos también es Colombia nosotros estamos con ustedes este es su espacio desde ahora en los sucesivos antes de las elecciones y después este será su espacio estamos abiertos contáctenos por cualquiera de las vías cada vez que sea necesario podremos tendremos que salir al aire pues lo haremos estamos juntos en esto que entiendan que no los vamos a abandonar nosotros nos preocupa Colombia tanto como nos preocupa Venezuela porque es una unión indisoluble nosotros somos hermanos tenemos una misma raíz y seguimos dando frutos en común así que vamos a darle vamos a trabajar juntos estamos aquí con ustedes les repito repúblicos también repúblicos es Colombia muchas gracias muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros esta tarde este miércoles a la una de la tarde como todas las semanas muchas gracias a don Alberto Franceschi muchas gracias a Gerard en español gracias Joana por haberme ayudado a llevar este este programa adelante de manera tan impecable hemos tenido hoy dos excelentes expositores dos excelentes analistas dos excelentes colombianos hermanos preocupados por el futuro de su país así que esperamos hayan disfrutado este programa y hayan hecho conciencia del daño que puede representar para Colombia una mala decisión en las próximas elecciones nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde hora Venezuela como todos los miércoles gracias por haber estado con nosotros buen provecho a los que ya comieron y buen apetito a los que todavía no lo han hecho que tengan muy buenas tardes y muchas gracias los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos políticamente incorrectos fue presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional